Vende más y comunica de forma personalizada. Crea modelos según el ticket promedio, última compra y frecuencia de compra de cada cliente. Cruza la información con más de 120 KPIs y lánzate a una estrategia omnicanal. Descubre cuáles son tus clientes de mayor valor y aquellos que debes incitar a la compra. Genera comunicaciones customizadas para cada tipo de segmento. Si quieres conocer estrategias de segmentación, agenda una reunión con nuestro equipo de Customer Success. Es hora de unificar el marketing.